Vuelve a tener este encuentro donde por más de una semana nuestros visitantes constatan la hospitalidad y el trato amable de los michoacanos. En estos nueve años, el Festival Internacional de Cine de Morelia se ha consolidado como una plataforma del cine mexicano a través de la creación de categorías que incentivan y promueven la participación de cortometrajes y largometrajes producidos por cineastas mexicanos. Sin duda, en estos nueve años, pero en especial en los cuatro que nos tocó, organizadores y participantes y gobiernos desarrollamos juntos una alianza estratégica que nos permitió impulsar esta industria, generar empleos y derrame económica y promover nuestro Estado y su rica cultura. El éxito de este festival nos ha ayudado a refrendar la importancia que la cultura y el esparcimiento masivo y gratuito tiene la formación de hombres y de mujeres, también en la prevención de conductas nocivas para la sociedad. Nuestro compromiso con la cultura ha sido una constante. Se han fortalecido el programa de festivales y actival, música contemporánea, internacional de guitarra, danza contemporánea, rock fest, concurso artístico de la raza purépecha en Sacán, extensiones del Festival Internacional Cervantino en Morelia y en el interior del Estado, Festival de Música Morelia Miguel Bernal Jiménez, que se realizará también aquí en Morelia y en diferentes municipios en noviembre. Se dio estructura a la creación de centros culturales como el antiguo Colegio Jesuita en Pátzcuar, Centro Dramático de Michoacán, Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras en Morelia, Centro Cultural Clavijero también en Morelia, Centro Regional de las Artes en Zamora y la Casa de la Cultura de Morelia que se destinó para la realización de actividades artísticas culturales. Se impulsó y se consolidó el sistema estatal de creadores. Este año nuestra Feria del Libro y la Lectura tiene el carácter de nacional y en el 2010 Michoacán fue el estado invitado al Festival Internacional Cervantino y a la Feria del Libro del Palacio de Minería en la Ciudad de México. Amigas y amigos, todos los asistentes al festival siguen siendo los mejores embajadores y voceros. Con sus visitas han probado que si bien Michoacán, al igual que el país, tiene problemas, en algunos rubros somos más las michoacanas y los michoacanos que con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo diario buscamos un mejor Michoacán sin desigualdades. Nuestro estado estará siempre agradecido con la comunidad cinematográfica. Fueron ustedes, todos ustedes, esta gran comunidad, quienes después de los lamentables hechos terroristas de septiembre del 2008, alzaron la mano para decir, todos vamos a Michoacán, vamos a Morelia, estamos con ustedes. Muchas gracias nuevamente por eso. Su visita vuelve a ser nuestro mejor aliciente. A lo largo de estos cuatro años tenemos resultados en la cultura y en otros rubros. Lo queremos decir precisamente porque la cultura, la educación, el trabajo ayudan, al igual que la lucha frontal contra la delincuencia. El Consejo Nacional de Evaluación para la Política del Desarrollo Social, CONEVAL, señala que Michoacán fue uno de los cuatro estados que lograron disminuir la pobreza en el periodo 2008-2010 y fue el segundo estado, solo por detrás de Puebla, que logró disminuir la pobreza extrema en la entidad. Nos alienta también los resultados dados a conocer por el INEGI en su encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2011, presentada apenas en este mes pasado de septiembre, en donde Michoacán es el segundo estado con menos delito del fuero común por cada 100 mil habitantes. Insisto, todos ustedes son nuestros mejores embajadores y voceros para difundir el trabajo y la dedicación que ponen todos los michoacanos para salir adelante. Estamos seguros que esta relación que hemos construido desde hace cuatro años con este festival se profundiza más hoy y nos compromete más con la cultura. Felicito, como cada año, al comité organizador de este festival. Agradezco nuevamente a los asistentes, directores, realizadores, productores, guionistas, actores, visitantes extranjeros, a todos aquellos que hacen de este Festival Internacional de Cine de Morelia un orgullo de México. Bienvenidos a Michoacán, el destino cultural de México. Gracias y buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por sus palabras, maestro. Y ahora nos encantaría escuchar a nuestros anfitriones. Por supuesto, estoy hablando de Daniela Michel, Cautemo Cárdenas Batel y Alejandro Ramírez Magaña. Por favor. Gracias. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta novena edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Para empezar, queremos agradecer el invaluable y generoso apoyo del Gobierno del Estado de Michoacán, en particular del Gobernador Lionel Godoy Rangel, quien a lo largo de los últimos cuatro años nos ha brindado todo su apoyo para continuar con este festival. Al Honorable Ayuntamiento de Morelia, a la licenciada María del Rocío Pineda Gochi, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en particular a su Presidenta, la licenciada Consuelo Sáizar, al Instituto Mexicano de Cinematografía, a la Cineteca Nacional, a la UNAM, al Canal 22 y al Canal 11, y a todas y cada una de las instancias que hacen posible la realización de este evento. Asimismo, deseamos brindar un agradecimiento muy especial por todo su apoyo a la Embajada de Francia, a la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, la Embajada de España, la Embajada del Reino Unido, la Embajada de Noruega, el Archivo de Cine y Televisión de la Universidad de California en Los Ángeles, el Instituto Goethe de México y la Semana de Cine Alemán, al British Council en México, a la Filmoteca de la UNAM y al MOAC, así como a Cinépolis, HSBC, Kansas City Southern Rail, Sony, ArcelorMittal, Telefónica Movistar, Blackberry, Coca-Cola Light, InStyle, Casa Cuervo 2X y Air France. Muchas gracias a todos por su apoyo. La parte esencial del Festival Internacional de Cine de Morelia son las cuatro secciones en competencia, Cortometraje Mexicano, Documental Mexicano, Sección Michoacana y Largometraje Mexicano. Este año la participación es de 44 cortometrajes, 23 documentales, 8 obras michoacanas y 9 largometrajes de cineastas de distintos estados de la República. Es importante recordar que los cortometrajes ganadores en las categorías de ficción y animación pueden ser considerados como elegibles para la nominación al Oscar. Este año, la sección de largometrajes mexicanos, que incluye exclusivamente primeras o segundas películas, está conformada por Fecha de Caducidad de Kenia Márquez, El Lenguaje de los Machetes de Quizza Terrazas, Malaventura de Michelle Lipkes, Mi Universo en Minúsculas de Atuey Viveros, Nos Vemos Papá de Lucía Carreras, Paraísos Artificiales de Yulene Olaizola, El Premio de Paula Markovich, El Sueño de Lu de Harry Sama y Los Últimos Cristeros de Matías Meyer. En esta novena edición, nuestro jurado internacional está conformado por Remy Bonhomme, programador de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, Beth Saafreire, directora del Festival Internacional de Cortos de Sao Paulo, Javier Packer-Komming, director artístico del Festival Cinema d'Urreel, Michael Wood, profesor de Literatura de la Universidad de Princeton, Gideon Litchfield, director editorial del Economist Film Project, Shannon Kelly, director de Programación del Archivo de Cine y Televisión de la Universidad de California en Los Ángeles, Sergio Arau, reconocido director, artista y músico mexicano, François Dupéron, renombrado director francés, Alisa Simón, programadora del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, Felipe Fernández del Paso, director de arte y escritor mexicano, Gregorio Rocha, reconocido documentalista mexicano, y Mark Cousins, renombrado documentalista, autor y curador escocés. Es un honor tenerlos aquí. Un aplauso para todos ellos. Entre los programas especiales de la novena edición destaca la presentación de una selección de películas de la Semana de la Crítica del Festival de Cine de Cannes 2011, entre ellas, Take Shelter, ganadora del Gran Premio de la Semana de la Crítica, y Las Acacias, ganadora de la Cámara de Oro del Festival de Cannes. Este año, las sedes del festival serán los complejos Cinépolis Centro, Morelia y Cinépolis Las Américas. Además, habrá funciones gratuitas en la Casa Natal de Morelos, el Aula Mater del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, la Plaza Benito Juárez y diversas conferencias en el Teatro José Rubén Romero. Asimismo, por séptimo año consecutivo, haremos una extensión del festival en Pátzcuaro, contando con funciones diarias en el Teatro Emperador Calzónzin, donde el año pasado tuvimos 10 mil espectadores. Antes de ceder la palabra a Cuauhtémoc, quiero mencionar que en esta novena edición del festival tenemos a dos invitados muy especiales que visitan por primera vez nuestro festival. Es un honor darle la bienvenida a una gran actriz, ícono del cine español, la señora Marisa Paredes, que nos acompaña esta noche. Un aplauso para hoy. Que mañana nos va a presentar la última película de Pedro Almodóvar, La piel que habito. Así que muchísimas gracias, Marisa, por acompañarnos esta noche y durante el festival. Nuestro segundo invitado especial, quien visita nuestro país por primera vez, es el señor Thierry Fremoux, director general del Festival de Cannes y director del Instituto Lumière de León. Nos honra su presencia en Morelia. Gracias, Thierry. Muy buenas noches a todos. Gracias, Alejandro. Gracias. Continúo con el programa. Esta semana se proyectará una muestra integrada con una selección de alrededor de 40 estrenos de lo mejor de la cinematografía nacional e internacional. Entre los estrenos mexicanos que presentaremos destacan Las razones del corazón de Arturo Ripstein y Díaz de Gracia de Berardo Gaut. Entre los estrenos internacionales contaremos con cintas de Aki Kaurismaki, Jean-Pierre y Luc D'Arvén, Terence Malik, Pablo Sorrentino, Guzman San, Lynn Ramsey, Agustí Vilaronga, Michael Neiman y Marilo Cie, entre otros. La Casa Cuervo presentará por séptima ocasión el premio Tequila Tradicional. Este año se otorgará al brillante actor y director y amigo de este festival Gair García Bernal. El Fondo para las Artes Audiovisuales de América Latina del Tribeca Film Institute dará a conocer a los ganadores de las becas otorgadas a creadores audiovisuales mexicanos este año. En esta edición, gracias al apoyo de HSBC, El Ciclo de Cines Sin Fronteras, contará con una función especial de Zut Zut, con la presencia del director Luis Valdés, así como con una función de Don't Let Me Drown con la presencia de Cruz Ángeles. Ambos se encuentran por aquí. Quiero pedir un aplauso para Luis Valdés, para Cruz Ángeles. Por quinto año consecutivo, gracias al apoyo de Arcelor Mital, llevaremos a cabo el Foro de los Pueblos Indígenas, que representa nuestro compromiso con los realizadores de cine indígena de México y de alrededor del mundo. En esta ocasión, presentaremos una muestra de la realizadora oaxaqueña Yolanda Cruz. Asimismo, apegándonos a la propuesta del director francés Bertrand Tavernier, por cuarto año consecutivo, llevaremos a cabo el programa de México Imaginario, con énfasis en películas que muestran a México, su cultura y sus tradiciones, desde la mirada de directores extranjeros. Proyectaremos Out of the Past de Jacques Tourneur, Kansas City Confidential de Phil Carlson y Touch of Evil de Orson Welles, de las cuales serán presentadas por Eddie Mueller, el gran especialista del cine negro. Como cada año, celebraremos a una figura importante del cine mexicano nacida en Michoacán. En esta edición, tendremos el honor de rendir tributo al gran actor y amigo del Festival Damián Alcázar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!